Eh, vamos a ver, chavales, que ya está bien. Ríete, ríete. Me dejo no llorar, vamos. No, debería. Está muy bien, tú calcula la tasa de variación, ¿no? Le voy a poner 10, la tasa de variación, 10, la productividad. Este año, menos la del año anterior, partido la del año anterior. Bien, tú lo calculas, le da 0, menos 0,1. Y tú, con toda poca vergüenza, porque hay que tener poca vergüenza, pon ahí un porciento. Ahora, no, no, porque menos 0,1 no es un porcentaje. Es lo que ha bajado la productividad, ha bajado lo que es negativo. No es un 0,1%, es que ha bajado 0,1. Ahora, 0,1, tú lo puedes expresar en forma de porcentaje. ¿Cómo multiplicándolo por cien? Y esto es un 10 por cien. De hecho, este símbolo significa esto. Se jazaron de poner la radita y un 1,2 ceros. Y dijeron, en vez de poner la radita y un 1,2 ceros, ponemos la radita y lo con cien. Entonces, 0,1 es 10 partido de cien. Esto es verdad. Entonces, en vez de poner 10 partido de cien, ponen 10. Me da muy bien y yo de poner, pongo esto. Entonces, cuando te doy un ratio, lo mismo, lo tienes que multiplicar por cien y luego poner el símbolo del porcentaje. Si lo quieres prestar, ¿tanto por cien? ¿Y esto qué pasa? Si me da negativo, lo puedo porcentar. No, 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 eso no tiene que ver si me da. Esto sería menos. Todo sería menos. Eso significa que está bajado un 10 por cien. Que la multiplicación... Que la multiplicación... Que la multiplicación por cien, ¿no? Que se me da igual a 20. ¿Eh? Que la multiplicación por cien, ¿no? Entonces, es que la multiplicación por cien. Lo tengo multiplicado por cien. O, si lo escribes así, o si tienes dos decimales, fíjate que directamente los dos números que tiene ahí. No le tiene que dar más fuerte. Va a prestarle un porcentaje de todo y aquí es dos números. Ya está. No, si es que se me ha pasado a un porcentaje. No, no, la he hecho dos veces. A ver, esta es la muerte. Entre terribles y sufrimientos. Como dice el otro. Movilidad, entre terribles y sufrimientos. Bueno, una gocilla. Otra gocilla. ¿Qué hago de beneficio?